La empresa líder en telecomunicaciones Claro Nicaragua se posiciona como una de las compañías pioneras en temas de innovación y transformación digital para sus clientes. Es por esto que la revista Suma, principal grupo editorial de revistas de América Central y el Caribe en el sector de negocios, otorgó a Claro por segundo año consecutivo un reconocimiento para distinguir su crecimiento en temas de integración tecnológica. Dentro de los parámetros de evaluación, la revista destaca elementos como la participación integral y la transformación de ideas para la mejora continua, así como el compromiso de Claro por desarrollar soluciones disruptivas, eficientes y con mercado para su colocación. Por otro lado, Suma distingue a Claro como una compañía creativa y líder en pensamiento diverso, elementos que validan su reconocimiento. Formar parte de una empresa innovadora representa un compromiso que nos impulsa a implementar nuevas y mejores tecnologías, manteniendo la calidad en cada uno de nuestros servicios. A su vez nos sentimos orgullosos por ser una empresa que aporta al crecimiento económico, social y digital de nuestro país, expresó Gilda Tinoco, gerente de comunicación corporativa y responsabilidad social empresarial de Claro Nicaragua. Claro mantiene su proceso de innovación modificando las generaciones de 2G a la banda ancha 4.5 GLTE, con la que los clientes obtienen acceso instantáneo a redes sociales con los teléfonos inteligentes o smartphones. Además, gracias a estas actualizaciones, los clientes navegan en servicios multimedia y de realidad aumentada por las videollamadas, transmisiones en directos y streaming, equivalente al internet de las cosas, hogares y trabajo inteligente. A su vez, Claro se prepara para la navegación 5G, a fin de mejorar la conectividad y reducir considerablemente el tiempo de latencia. La mayor parte de las zonas urbanas se conectará entre sí en menos de 5 milisegundos, tiempos casi imperceptible para las personas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.